finalmente pasamos al último problema de este examen problema relacionado con los amplificadores en alterna en el cual tenemos un amplificador de efecto campo como vemos aquí es de canal de canal p pero ya sabemos que el comportamiento en alterna o en pequeña señal es idéntico esto es algo que hemos comentado mucho clase de hecho en el formulario únicamente tenemos un único modelo para sustituir el transistor por su modelo de pequeña señal o de alterna el modelo es el mismo dicho esto le hemos denunciado nos dicen que él el amplificador debe debe generar una tensión de salida de 10 voltios pico pico de acuerdo en v0 debemos tener una señal alterna sinusoidal triangular simplemente que vaya oscilando con el tiempo pero que entre entre el valor alto y el valor bajo haya una diferencia de 10 voltios 10 voltios pico pico nos piden obtener la ganancia de tensión el valor de r5 para cumplir con ese requisito de diseño esa es la condición de diseño que nos está pidiendo al principio debe diseñarse para obtener una tensión de salida de 10 voltios pico pico y finalmente un apartado c donde nos piden la ganancia en corriente a subir tenemos como datos el dato de continua en v a 20 voltios que ahora veremos que no nos aporta nada puesto que directamente pasaremos al análisis en alterna porque tenemos el valor de g sub m nos indican que vi es una senosidad una señal alterna de 0 5 de amplitud eso sería el valor de pico y el valor del resto de resistencias con la salvedad de r5 puesto que no nos lo preguntan bueno abordamos directamente el apartado a era un apartado simplemente de tener claro el concepto de cuál es la ganancia el enunciado nos dice que v0 debe ser 10 voltios pico pico también nos dicen que la señal de entrada es una senosidad aquí en amplificadores en alternas siempre trabajamos con señales alternas esto una senosidad es una señal alterna que oscila entre 0 5 y menos 0 5 puesto que es lo que acompaña al seno y sería el valor de amplitud por tanto entre el pico alto y el pico bajo tenemos un voltio de pico pico que sería por tanto el valor que hay que introducir aquí entre en v y así de una manera tan sencilla ya obtendríamos la ganancia la ganancia debe ser 10 de acuerdo aquí por tanto resolveríamos el primer apartado y obtendríamos un dato importante para el apartado b en el apartado b nos pedían el valor de r5 para cumplir con esa condición de diseño por tanto si en el diseño nos piden que se involucre la ganancia puesto que queremos 10 voltios de pico pico nube cero ahora hemos deducido que la ganancia debe ser 10 pues en este siguiente apartado vamos a obtener esa expresión de ganancia en tensión y la igualaremos al valor de 10 volt de 10 que es lo que es lo que nos pide el ejercicio como tenemos el parámetro de pequeña señal g sub m para sustituir el transistor por su modelo no nos hace falta realizar el análisis en continuo pasamos directamente el análisis en alterna vemos que en esa parte de análisis hay que sustituir los condensadores por por cables por cortos de circuitos que es algo que ya ha hecho y también aquí arriba del circuito donde está v a que era una tensión continua la anulamos en cortocircuito desaparece y aparece aquí una tierra antes de poner el circuito simplificado en horizontal o en apaisado empezando a dibujar por vi he indicado aquí puntos importantes en verde puesto que esta resistencia si nos fijamos bien r2 a su izquierda tiene la tensión tiene una tensión nula no está conectada a tierra y a su derecha este punto verde si seguimos el cable por aquí va a parar también a tierra dicho de otra manera esa resistencia r2 está conectada por un lado y por otro a cero voltios por tanto no va a pasar corriente por ella no va a trabajar esa resistencia no tiene ningún papel en el circuito esa resistencia se anula lo mismo va a suceder con el de 3 por aquí abajo si está conectado a cero voltios por aquí arriba está conectado a cero voltios por tanto también se va a poder anular el resto de resistencia así que van a trabajar y las tendremos que poner en el siguiente modelo bueno muy brevemente podemos ir volviendo atrás empiezo dibujando por vi y veo que vi directamente tiene una r1 a tierra después llegamos a la fuente tenemos el transistor la g va a ir a tierra vale vemos que se comprueba aquí y finalmente la de entrenador tenemos la salida v 0 y tenemos una resistencia de 4 que va también a tierra esto es el circuito tal y como quedaría simplificado siguiente paso sustituimos el transistor por su modelo de alterna entre g y s debemos dejar una tensión vgs en el circuito abierto y entre d y s una fuente de corriente dependiente es esta sustitución que aplicamos aquí y de ahora en adelante ya simplemente tenemos que obtener la ganancia de tensión como el cociente entre v 0 y la tensión de entrada vi ya son estas ecuaciones aquí indicadas vemos que aquí la tensión v 0 pues sería la corriente que pasa por esta resistencia que que asociada en paralelo de r5 volviendo atrás r4 y r5 se pueden asociar en paralelo la corriente aquí indicada va en el mismo sentido que indica la fuente dependiente de corriente tiene un valor de g sub m vgs puesto que para llegar de aquí a tierra vamos en el sentido contrario la corriente introducimos un signo menos y esta sería la expresión de v 0 lo que tenemos arriba del cociente vi la caída de tensión desde este punto de la fuente para llegar a tierra pues podríamos pasar por r1 pero desconocemos la corriente vemos que directamente se corresponde con el salto de tensión que hay en este circuito abierto donde vemos el valor de vgs pero con la polaridad cambiada puesto que pasa entramos por el terminal negativo por tanto vi es igual a menos vgs con ello no saludo nos anulamos esa variable los signos menos se convierte en un signo positivo y sería hasta la expresión de la ganancia en tensión la cual del apartado anterior sabemos que tiene que tener o debe tener un valor de 10 voltios perdón un valor adimensional sin unidades de 10 g sub m tiene un valor de 20 mil amperios partido voltio sustituimos ese valor tendremos que el paralelo de esas dos resistencias debe dar 0 5 sabiendo que r4 valía un kilo ohmio pues r5 nos da definitivamente un valor también de un kilo ohmio con esto tendríamos la solución al apartado b pasamos finalmente al apartado c donde debemos obtener la ganancia en corriente para ello deshacemos el paralelo la salida puesto que la corriente y 0 es la corriente de salida es la que pasa por la última resistencia la resistencia de carga en este caso es r5 por otro lado la corriente y sub y es la que entra el circuito no tenemos impedancia entrada rs pero pero tampoco nos debe importar de hecho la resolución es todavía más sencilla si queremos que aparecen aquí otras corrientes a las cuales no he puesto nombre por r1 y por r4 y directamente lo que hago es despejar tanto y sub y como y sub 0 de los nodos que surgen a la entrada y a la salida y sub 0 sería pues la menos la corriente que se va por la fuente dependiente menos la corriente que baja por r4 la corriente que baja por r4 se puede poner como diferencia de tensión partido resistencia o de 0 partido de 4 y en cuanto al nudo de la entrada tendríamos corriente entrada y sub y corriente entrante también la de la fuente dependiente y corriente esa corriente la que baja por r1 por tanto y sub y la podemos poner como la corriente que baja por r1 menos la corriente que introduce la fuente dependiente en la corriente que baja por r1 la tensión a la que está r1 es directamente vi abajo de 0 voltios partido su valor resistivo después en el siguiente término después de la de esta igualdad debemos recordar que vi del apartado a o volviendo a mirarlo aquí tendría el valor de menos vgs que es la sustitución que hago aquí y con ello podemos trachar estas variables también he sustituido la expresión de v0 por el que por la que habíamos obtenido en el apartado a tanto es el cambio que se ve que se ve aquí con el paralelo de r5 r4 g sub m vgs bueno pues llegados hasta aquí ya podríamos obtener un valor puesto que todas las vgs se anulan y el resto de valores ya los conocemos sí que es cierto que por simplificar he dividido toda la expresión toda la expresión entre entre g sub m y únicamente me queda aquí un g sub m aquí abajo y bueno sustituyendo los valores que ya teníamos se obtiene una ganancia en corriente de 0,495 y buenoуст ¡Gracias!